aquí para dar cuenta de esa diferencia de 170. Ahora, en última instancia, esa diferencia de 170 se va a dividir entre las cuentas de capital, pero primero voy a registrarla como generalmente la registraríamos en una transacción normal, y es que tendríamos una ganancia o pérdida en la transacción. En este caso, tenemos una ganancia. Por lo tanto, la ganancia representada por paréntesis. Si tuviéramos una pérdida, sería, sería un saldo de odor. Si tenemos una ganancia, va a ser un saldo acreedor. Vamos a tener una ganancia aquí porque, por supuesto, el efectivo era más grande de lo que el inventario estaba en los libros, por lo que va a ir a esta cuenta. Ganancia o pérdida. Voy a copiar eso en la venta. Entendido. Póngalo en J6, haga clic con el botón derecho, haga clic y pégue los 123, y luego voy a llamar a esto la forma de enchufe. Podría simplemente escribirlo allí. Va a ser un crédito de 170, pero lo voy a hacer con lo que yo llamo una fórmula de enchufe. Y eso va a ser en lugar de iguales. Va a ser el menos S. U. M de los 700 que resalto todo este cuadrado, así que va a ser el 700 menos el 530. Entonces vamos a decir eso. Toma eso y multiplícalo por menos 1, es decir, voltea el signo para que tengamos 170. También podemos verlo de esta manera si sumo estos dos. Ahora tenemos los 700 en el lado del crédito, 700 en el lado del débito. Si tomáramos los débitos menos los créditos, suman 0. Muy bien. Publiquemos esto y veamos si hace lo que creemos que debería hacer. Y, por supuesto, ¿qué creemos que debería hacer? El efectivo debe subir, el inventario debe llegar a 0, y luego vamos a registrar la diferencia en la ganancia, lo que tendrá un efecto en los ingresos netos. Bien, vamos a ir a la P4 y vamos a publicar esto. Vamos a ver qué sucede desde el principio hasta el equilibrio final en esta sección. Así que vamos a decir que esto es igual. Y señale estos 700.000 que son un débito. Esto es un débito. Va a hacer que los débitos suban en la dirección del débito y nos ponga fuera de los límites por 700. Luego vamos a ir a P5. Estamos en P5. Vamos a decir que es igual. Señale el 530. Esto es un débito. Eso es un mérito. Son opuestos. Por lo tanto, esto va a bajar a 0 y luego estaremos fuera de los límites por los 170, que será la ganancia o la pérdida. Así que vamos a ir a P12 y vamos a decir que es igual a, y señalar este 170 que es una ganancia. Y eso aumentará esto a 170, lo pondrá de nuevo y rebota. Aumentar los ingresos netos. La utilidad neta está subiendo, y eso está representado por un crédito. Los créditos son algo así como buenos en el estado de resultados, lo que significa que es una ganancia, no una pérdida. Ahora, el siguiente paso en esto es que, recuerden, aquí, asignamos esta información a las cuentas de capital. Así que esto es algo así como el proceso de cierre del que vamos a hablar aquí. Y en lugar de cerrarlo en el resumen de ingresos y demás, vamos a cerrar esta ganancia ahora en las cuentas de capital aquí, de acuerdo con su participación en las ganancias aquí. Así que vamos a cerrar esta ganancia. Así que esta ganancia tiene un crédito. Tenemos que hacer que llegue a cero. ¿Cómo hacemos para que algo baje? Hacemos lo contrario. En este caso, sería un débito. Así que voy a copiar eso. Voy a hacer clic con el botón derecho y copiar eso. Sáltese una línea para una nueva entrada en el diario. El débito irá en la parte superior. Pondremos eso aquí en la celda J8, haremos clic derecho y pegaremos 123. Muy bien, el débito va a ser por 170 mil. Eso es lo que necesitamos para hacer que esto vaya a cero. Entonces vamos a necesitar un crédito de 170, que vamos a acreditar a las cuentas de capital. Vamos a acreditar las cuentas de capital de acuerdo con su porcentaje de participación en las utilidades de aquí. Así que vamos a tener que copiar estos. Voy a copiar estas cuentas de capital. Y, por supuesto, ¿qué va a hacer eso con las cuentas de capital? Va a aumentar las cuentas de capital. Vamos a acreditarlos, hacerlos subir, porque les vamos a hacer lo mismo, lo cual tiene sentido, porque esto es, por supuesto, una ganancia que aumentará la cantidad que se les debe a los propietarios que son las cuentas de capital. Así que vamos a copiar estos. Destacaré los tres. Resalte los tres. Haga clic con el botón derecho y copie. Y los voy a pegar aquí mismo. Pégalos en J9. Clic derecho y pega 123. Estamos en el lado de los créditos. Ahora podríamos enumerar estos números. El 85, el 56, el 20, el 833. Voy a recalcularlos para que podamos ver el cálculo una vez más. Así que el cálculo sería. Voy a decir un negativo para convertirlo en un crédito, y luego apuntar a este 170. Necesitamos que 170 se asigne veces en la K, y en el caso del caso el conteo de capital por este 50%, y entrar así que son los 170 veces ese 50. Y voy a hacer lo mismo para C negativo en lugar de igual a, para que sea un número entre paréntesis negativo de estos 170 veces. Y luego voy a señalar este punto, este 33.33 e ingresar y una vez más, notar que ese número será ligeramente diferente si lo hacemos en una calculadora. Así que queremos apuntar a la célula, porque esa célula realmente lo ha hecho. Como 2 sobre 3 más 2 más 1, 2 sobre 6, no 33.33 porque en realidad es 33.3333. Entonces vamos a estar aquí abajo en L11, y vamos a decir negativo y señalarlo 170 veces, y luego señalar a estos 16.67 4 metros, y veamos si eso hizo lo que creemos que debería hacer. Los créditos se suman a los débitos. Los créditos suman 170, lo que equivale a los débitos. Está bien. Destacamos todos ellos, los débitos y el crédito, lo que significa que los débitos menos los créditos ahora son cero, lo cual es bueno. Eso significa que son iguales. Bien, vamos a publicar esto. Luego vamos a publicar la ganancia en la ganancia. Así que vamos a publicar la ganancia aquí abajo. Vamos a publicarlo en el área azul. Ya hay algo ahí dentro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer doble clic en eso e ir hasta el final de la misma. Puedo ver, por supuesto, que esta cuenta de ganancia está ahí. Voy a ir hasta el final. Siempre voy a seleccionar más cuando publiquemos en esta sección de balance de prueba, luego publicaremos este 170 que es un crédito. Esto es un débito. Son opuestos. Vamos a hacer que esto se reduzca a cero, que es lo que queríamos que sucediera. Ahora estamos desequilibrados aquí. A continuación, los publicaremos en los recuentos de capital, lo que aumentará los recuentos de capital. Comenzaremos con el conteo de capital de K, ahí está la cuenta de capital de K, esto es lo que. Vamos a publicarlo en la celda P7 igual, y vamos a publicar este crédito de 85. Eso es un mérito. Esto es un crédito. Va a hacer que el crédito suba en la dirección del crédito. Luego vamos a ir a P8 lo mismo. Vamos a decir que esto es igual, y vamos a poner esta cuenta de capital de C, y poner el número 56667. Eso es un crédito. Esto es un crédito. Va a hacer que el crédito suba en la dirección del crédito. Y vamos a hacer esto una vez más. Tenemos M'S. El último un metro está aquí. Vamos a publicarlo en la sección azul en P9. Vamos a decir que esto es igual a .28333. Eso elevará la cuenta de capital y nos volverá a poner en equilibrio. Así que ahora básicamente hemos cerrado la utilidad neta, y la hemos registrado en la cuenta de capital. Estos son los nuevos saldos de la cuenta de capital representados en el balance de comprobación, y estos son los saldos de la cuenta de capital representados en nuestra pequeña hoja de trabajo aquí. Así que ahora hemos vendido el inventario el siguiente paso de nuevo. Antes de empezar a pagar los saldos de la cuenta de capital, probablemente queramos pagar los pasivos primero. Así que nos gustaría pagar a los terceros. Entonces nos quedaremos solo con cuentas de efectivo y capital, y solo podremos pagar las cuentas de capital en ese momento. Así que ahora nos gustaría liquidar las cuentas por pagar. Así que voy a hacer eso con la hoja de trabajo primero. Y de nuevo, a algunas personas les gusta más la hoja de trabajo. A algunas personas les gusta pensar en ello en términos del balance de comprobación. Lo veremos de ambas maneras. Pero si miramos esta hoja de trabajo, vemos que tenemos 240 en términos de cuentas por pagar. Vamos a pagar eso. Eso tiene que llegar a cero. Así que voy a decir que esto va a bajar en 240, vamos a pagar los pasivos. ¿Con qué lo vamos a pagar? Vamos a pagarlo al contado. Así que vamos a ir al efectivo aquí, y vamos a decir que esto va a bajar en 240, así que ahí tenemos esto y noten lo que estamos viendo. Solo estamos mirando esta línea. Aquí es donde estamos. No estoy preocupado por ninguna de estas cosas de aquí que han sido golpeadas, que están en el pasado. Estamos en este equilibrio. Vamos a grabar esta actividad, y luego traeremos el nuevo equilibrio aquí. Eso no es un zapato ni nada. Es el nuevo equilibrio que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Bien, eso significa que el efectivo va a bajar de los 8825, menos los 240, así que hagámoslo. Esto es igual al 8825, y voy a decir más el 240, ¿por qué? Porque pusimos el 240 aquí, o lo hice como un número negativo, por lo tanto, va a ser esto más un número negativo. Y si eso es confuso, solo tenga en cuenta que, obviamente, si tomamos el camino equivocado, si elimino eso y digo, esto es igual a esto menos los 240, entonces va a llegar a algo que no tiene ningún sentido. Bueno, subí. Quería que bajara. Así que eso significa, bueno, que fuimos por el camino equivocado. Así que voy a eliminar eso, y voy a decir que esto es igual al 8825, más el negativo que está ahí, 240 y eso hará que baje. Digamos, ah, eso parece, eso parece razonable, porque pasó de bajar, que es lo que queríamos. Entonces vamos a ir aquí y hacer lo mismo. No hay ningún inventario en este momento. Sabemos que las cuentas por pagar son lo mismo. Así que la responsabilidad se fue de aquí más este número, que es negativo, y por lo tanto lo retiró. No hará ningún efecto en el conteo de capital. Así que vamos a reducir los recuentos de capital. El conteo de capital sigue siendo este número 4K, el conteo de capital sigue siendo este número para C, y el conteo de capital para M sigue siendo este número de los 195, 333, así que ahí tenemos esto. Hagamos esa misma información en términos del balance de comprobación y una entrada de diario. Así que ten en cuenta que vamos a hacer lo mismo de nuevo. Mucha gente como yo preferiría pensar en esto en términos de un balance de prueba en lugar de la hoja de trabajo, porque aquí podemos ver lo que va a suceder. Y revisa básicamente nuestra lista de preguntas. La primera pregunta es, ¿podemos pensar, el efectivo se ve afectado en esta transacción? Sí, el efectivo se ve afectado. Estamos pagando en efectivo para liquidar las cuentas por pagar. Así que estamos pagando los pasivos, por lo tanto, el efectivo debe disminuir. El efectivo tiene un saldo de odor representado por el hecho de que no tiene corchetes a su alrededor. ¿Cómo hacemos para que baje? Hacemos lo contrario de lo que es un débito que vamos a acreditar en efectivo. Así que voy a copiar eso. Voy a saltarme una línea para que esté en una nueva entrada, y luego voy a saltar otra línea porque quiero que el efectivo o el crédito estén en la parte inferior. Así que ahora estamos en J14, haz clic derecho y pega 123, luego vamos a ir al lado de los créditos. Así que estamos en el 14 y el crédito será por el efectivo que pagamos de los 240 que es lo que debíamos en los pasivos, vamos a decir negativo o negativo, no. 240, 1000 para representar el crédito. Y ahí lo tenemos. Luego vamos a debitar algo, por supuesto, y lo que vamos a debitar serán las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando y podemos ver que cuentas por pagar tiene un saldo acreedor y tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que será un débito. Así que vamos a debitar el pago de cuentas. Vamos a hacer clic con el botón derecho del ratón en una copia de las cuentas por pagar. Voy a poner eso en la celda J13, a la derecha, haga clic y pegue los 123 y eso será para el 240. Muy bien, publiquemos esto y veamos si hace lo que esperamos que haga. ¿Qué esperamos que haga? Bueno, creo que las cuentas por pagar deberían bajar a cero porque lo pagamos y luego el efectivo bajará por la cantidad que pagamos por las cuentas por pagar que son 240. Está bien, así que hagámoslo. Por lo tanto, cuentas por pagar es la primera cuenta aquí de cuentas por pagar. Vamos a publicar eso en la tabla de cuentas en la sección azul. Así que estamos en P6. Vamos a decir que es igual a. Vamos a apuntar a los 240 para que tengamos el crédito y luego, menos el débito, reduciremos el saldo a cero. Y ahora, por supuesto, estamos desequilibrados. Ahora vamos a publicar el efectivo en el lado del crédito en el efectivo aquí en la sección de entradas. Así que voy a hacer doble clic en eso, ir hasta el final. Podemos ver la otra cuenta de efectivo que está allí. Vamos a decir más y luego señalaremos esta cantidad aquí, que es negativa, o entre paréntesis para Excel, que es un crédito. Esto es un débito. Los proyectos de ley son opuestos. Va a hacer que el efectivo baje, y eso nos devuelve al equilibrio aquí. Así que podemos ver la misma información que tenemos aquí. Tenemos el efectivo de 640, 256, 40, 25 y luego los recuentos de capital de estos, respectivamente para KC y M, y tenemos esas cantidades aquí aquí. Así que estamos atados tanto con el balance de prueba como en términos de la hoja de trabajo, y ahora finalmente podemos pagar a estos socios que siguen pidiéndonos que les paguemos, porque ahora tenemos efectivo de 642, 5, y simplemente tenemos cuentas de capital ahora que suman 642, 5. Así que ahora es seguro para nosotros tomar ese dinero, pagar a los socios, porque no vamos a encontrarnos con el problema de quedarnos cortos debido a que la venta del inventario no coincide, o algo así. Por lo tanto, podemos hacer eso primero con una hoja de trabajo. Entonces, si vamos a la hoja de trabajo de aquí, vamos a decir, está bien, el efectivo se va a bajar por completo. Vamos a pagarlo todo. Así que voy a decir menos 642, 5, y vamos a reducir los recuentos de capital por lo que hay allí. Así que le debemos a K, lo mismo 170, 8000 que octo 169, 167, le debemos M1. 95333 y deberíamos terminar con ceros al final del día. También quiero señalar que muchas veces, cuando pensamos en estos recuentos de capital, se nos hace muy fácil comenzar a pensar que el saldo de la cuenta de capital siempre debe estar en proporción con las proporciones para la participación en las ganancias. Ese no va a ser el caso de que los recuentos de capital generalmente no coincidan con la participación en las ganancias, porque la participación en las ganancias se basa en cuánto se debe asignar para pérdidas y ganancias. Sin embargo, lo que no va a estar en ese porcentaje es la cantidad de sorteos. Por lo tanto, los socios no tienen que retirar dinero de acuerdo con la participación en las ganancias. Por lo tanto, algunos socios pueden sacar más o menos, y por lo tanto las cuentas de capital no estarán en relación con la proporción, necesariamente, lo más probable es que no, pero la asignación de ingresos será en este formato. Así que ten en cuenta eso, solo ten en cuenta eso. Esa es una pregunta común que surge. Así que vamos a tener, por supuesto, el 642.5 más el 642.5. Una vez más, esto es esto más un número negativo, lo que hace que funcione. A cero. Y si vamos a hacer eso a lo largo de todo el camino, va a ser el 178 más este número, que es un negativo que hace que baje a cero. Y obviamente, si subió y se duplicó, sabemos que fuimos por el camino equivocado. Entonces hacemos lo mismo aquí. Esto es igual a este número más este número negativo hace que baje a cero. Y luego esto es igual, quiero decir, estoy golpeando más en lugar de igual. Eso a veces es un poco más rápido si quieres, porque si tienes una tecla 10 en el lado más, también haremos una fórmula, para que puedas decir este número más este número, e ingresar todo bien. Así que vamos a hacer lo mismo en términos de un balance de prueba. Y una vez más, tiendo a preferir el equilibrio de prueba. Puedo ver lo que hay en el balance de prueba en este momento. Tengo efectivo y tengo cuentas de capital, y podemos hacer nuestra pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el efectivo? ¿Se ve afectado el efectivo? Sí, estamos pagando en efectivo. Vamos a pagarlo todo. Vamos a pagar todo el dinero en efectivo a los propietarios de la sociedad. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo de odor. Tenemos que hacer que baje a cero. ¿Cómo hacemos para que baje? Hacemos lo contrario, en este caso sería un reddit, así que voy a copiar en cuatro copias eso, y voy a tratar de ponerlo en la parte inferior, que es un poco un juego de adivinanzas, pero voy a decir que vamos a saltar una línea, y luego tenemos tres recuentos de capital que van a ir en la parte superior. Así que voy a saltármelo, 123, más líneas, y luego creo que debería estar aquí, en J19 para ponerlo en la parte inferior. Y una vez más, ponerlo en la parte inferior es solo una convención. Realmente no tiene por qué ser así. Si pusiéramos el débito, si pusiéramos el crédito encima, realmente no importaría. Pero a algunas personas realmente les gusta, no les gusta eso. Y algunos softwares, si estás usando el software en una escuela o algo así, y usan algún tipo de software que lo va a calificar automáticamente, entonces podría ser calificado si haces eso. Pero hay que darse cuenta de que, en la práctica, en la mayoría de los programas de contabilidad, si se pone el débito o el crédito en un orden diferente, no siempre, se sabe que no debería haber ningún problema. Y si estás en una entrada complicada en el diario, va a ser y vas a volver a ella más adelante. Es posible que desee ponerlo en el orden que tenga más sentido para usted cuando regrese y lo audite. Pero voy a poner esto en la parte inferior derecha, hacer clic y pegarlo, 123, vamos a acreditarlo por la cantidad que está allí, que es un crédito negativo, 642, 5, y luego vamos a asignar eso a los socios, K, C y M, de acuerdo con lo que está allí. Así que no lo voy a asignar de acuerdo con su participación en las utilidades. Solo vamos a pagar lo que está en esas cuentas. No estamos asignando ingresos netos. En este caso, estamos pagando el efectivo para que haya una diferencia. Cuando asignamos el ingreso neto, lo hicimos en función de la asignación del ingreso. Cuando pagamos las cuentas de capital, pueden sacar lo que quieran, o los términos que sean, pero teóricamente, pueden sacar, ya sabes, el saldo que hay en su cuenta de capital. Así que voy a copiar eso. Vamos a pegar eso aquí mismo en J16, haga clic derecho y péguelo, 123, y voy a ponerlo allí, justo al final de la línea. Vamos a necesitar débitos de 170, 8000, vamos a necesitar un débito para CD 269, 167, necesitamos un débito para m de esto. 195,333, muy bien, ahora vamos a ver si estamos en equilibrio, nuestros débitos son iguales a nuestros créditos. Vamos a sumar los débitos. Solo voy a destacarlos. Mira la barra de impuestos de aquí abajo. 1425, eso es lo que suma los créditos. 1425, destacamos todos los débitos menos los créditos suman cero. Por lo tanto, estamos en equilibrio, y podríamos publicar esto. Así que primero vamos a publicar la cuenta de capital de K, así que aquí está la cuenta de capital de K, aquí está K. Y por eso hay algo en ello. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él. Puedo ver lo que hay allí. Allí está cuenta. Solo voy a agregar algo más. Vamos a ir hasta el final, decir más y señalar este 178, que va a pasar aquí. Va a bajar a cero. Luego vamos a ir a la cuenta de mayúsculas de la C, así que aquí está la cuenta de capital de C. Aquí se ve el conteo de capitales. Esto es lo que vamos a publicar en el área azul. Ya hay algo ahí. Vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y luego decir, más, luego apuntar esto a 69,167. Eso es un débito. Esto es un crédito. Son opuestos. Por lo tanto, va a hacer que baje a cero. Entonces vamos a hacer lo mismo para M. Aquí está M. Aquí, aquí es donde queremos publicarlo. Está el área de publicación. Vamos a hacer doble clic en eso. Ve hasta el final. Seleccione más. Señale el 195, 333, eso es un débito. Esto es un crédito. Por lo tanto, va a bajar a cero, porque son opuestos. A continuación, solo tenemos que contabilizar el cobro. Así que aquí hay dinero en efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Vamos a publicarlo en el área de caja. Así que vamos a hacer doble clic en él. Podemos ver algunas cosas allí. Y esto está ahí. Esto está ahí. Estamos en el final de todo. Vamos a decir más. Y luego señale esto, 642, 5, y entra. Lo logra. El efectivo baja a cero. Así que ahora hemos liquidado la empresa, reduciendo todo del balance de prueba a cero. Recuerde, el proceso de la liquidación líquida será que queremos vender los activos representados oro por inventario, en este ejemplo simplificado. Luego queremos asignar la ganancia o pérdida a los socios de la sociedad, y luego queremos tomar ese efectivo que pagamos, que obtuvimos de la venta de los activos, pagar los pasivos y luego pagar las cuentas de capital. ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Para que no lleguemos a una situación en la que le paguemos a un socio en particular, y luego nos demos cuenta de que el inventario no vale, o que los activos que tenemos no valen lo que pensábamos que valían. Y luego meterse en una situación difícil. Ahí.